A la patrulla Águilas, sobrevolando esta zona. En estos momentos se encuentran realizando una maniobra reconocida como lupi, manteniendo una formación cuña. En esta formación vemos al centro, en el centro de la formación se encuentra el Águila 1, es el comodante al 8, y a su derecha los pares, Águilas 2, 4 y 6. Y a la izquierda los impares. Están cambiando de formación cuña a formación águila, y realizando una pasada. Mientras se alejan pueden ver cómo cambian la formación de formación águila, que es la que mantienen en estos momentos, a formación flecha. Ahí está el cambio. Acaban de pasar de águila a formación flecha. Les comentaba que a la cabeza de la formación se encuentra el Águila 1, que es el comandante Adolfo. Es el líder de la patrulla Águila. Es el encargado de dirigir todas las maniobras de la patrulla.